Simulación 1, entonces dijimos, ¿no? Sí. Ahí en... Ah, no está puesta la edita, creo. Ahora, espera. Ahí comparto los colores, así todos al menos tenemos los mismos colores. Bien. Sí. Y que muestre el skin... El skin que vamos a hacer... Ahora ahí y Maxi. Ahí en los colores hay uno que te tira... Estrella fugaz, enciende mi sed, misteriosa mujer. Ahí está. Con tu amor serán. ¿Cuánto me das? Haz que mi sueño se ve en la avena, no hay actuar. Vamos a estar reivindicando con eso. Un poquito. Voy a ver que suena un poquito más bien. Debo saber si en verdad, en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad, en algún lado... ...pues lo veo. Vale, Strapbox. Seuling. Un pinito ya está abierto. Conches or mania. Multijugador. Simulación 1, ¿verdad? Simulación 1, ¿verdad? No, son las de Ebulo. No lo recuerdo. Simulación 1, ¿verdad? Sí. Sí, me lo he esperando, sí. Su hijo estuvo esperando a Truso hoy. ¿Cómo? Dijo. No, no saludo. ¿Tenía miedo de que la acosen? Mirá, creo que se me había producido, Sam. ¿Cómo? ¿Ahorita habías producido? Ah, estaba re facherito y todo. ¿Dónde está lo de los colores? Yo ya dije que yo quiero ser el amigo baby de su fío, bro. No. Ya me ha quiqueado el... Me lléas re piolita, bro. ¿Quién lo quieres ser amigo baby de la fío? Lástima al novio. ¡De arte! El novio la cago un poco, pero bueno, a qué se va a hacer. ¿Cómo se puede pedir todo? ¿Ah? A ver, Maxi. A ver, Maxi, hacerme un pareo de la skin que vamos a robar. ¿Verdad que todavía no puso nada de Waddle Lobo? ¿Cuál es la pintura que... Sí, 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 sí. ¿Cómo se puede pedir información? Ah, pero a ver. Si quieren hago el... Le pongo el mío y saco una foto y lo pongo. Claro, eso es lo que. Ahí puso la información, puso los colores, pero no puso qué pintura va a usar. Claro, por eso. ¿Estás descansando? Dale, Lobo, no haces nada, flaco. ¡DAAA! Lobo, como estoy en pantalla y te copiamos. Ese fío le da vergüencita, bien. Dejame un toque de volumen, ya te da. Espera que está entrando a cosas y ahí como... Cero... Cincuenta... Ciento... Ciento veinticin... Cero doscientos... Dos cincuenta y cinco. ¡Lo quedé! Cero... Doscientos... Vamos a cambiar el camión. Vamos a cambiar el camión. Tratemos de ser nueve, al menos, gente. Si somos nueve, si no es un... Si no... Si no hacemos lo que... ¿Te imaginas, boludo? Un chico de puta. Claro, tratemos de ser más de goto, ¿no? Si no, nos vamos con la quinta del lodo. Bueno, estamos haciendo todo esto para que suene un poco más. Si no, nos vamos a hacer ocho y chau. A ver si. ¿Quiénes juegan? Hay mucha gente ahí. Creo que hay buses que no conozco. A ver... A ver, el lobo. ¿Vamos a cambiar el lodo? 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 Tranqui, tranqui, tranqui. Ponderte, Jerry y pongo la lodo. ¿Vamos a jugar por el EVP al final? Si, jugamos a cambiar el lodo por el tema de los... De que no funciona al final bien en el coche. Yo tengo una pintura que es más o menos parecida al color de la lilla. Es verdad. Sirve, ¿eh? Vale, a ver. Yo me fijo ahora en el taller. Estoy yo en el taller para fijarme cómo es el nombre de la pintura. Si les digo bien. En todo caso, ahora cambio y pongo los códigos de colores que pasó el lodo. ¿Cambién se hace al lado? Muy bien. Oye, posge nomás con el IP. A ver, ahí vengo. Un segundo. Miren, acá tengo uno que es bastante parecido, mirá. ¿Vamos a jugar con algunos colores determinados? Sí. La coche a bamba, bro. A mí, el Rodrigo está acá también, ¿eh? Les compartí pantalla, mirá si les parece, Piola. ¿A quién? ¿Lukies o Orlu? No, lo quites, lo quites. Vale, vale. ¿Eh? ¿Cómo es lo que yo, Lucas? A ver. Ah, fino. ¿Son los colores del lodo, no? Sí, sí, son los colores del lodo, o sea, es RGB y le puse las mismas cosas acá. Me guinquearon. No, ¿cómo? ¿Le habías sacado la pintura del camión? No, no me dejaba. Por eso, ¿no? Antes de iniciar, por cambiar el color del camión y después poner a conducir. ¿Les parece bien? Pero si ya tengo uno verde, todo rico. No. ¿Contenido del otro próximo Lator 2? ¿Me parece que no? No, no es de Dereza, es normal. Es el Seid, Sade. ¿Cómo el más parecido? Sí, ese que me pareció más parecido. ¿Pueden usar el... Ah, ese que tengo yo, el Sade. El... El canopi ese, el canopi también puede ser. Sí, lo pueden pintar, el canopi estaría bueno. Lo que pasa es que yo tengo un montón de cosas que me... Tengo skin personalizada, entonces no. No, pero el canopi tiene muchos detalles, me parece. Ah, el canopi. Pero el canopi, es que es... No sé, no sé qué... Ah, el Duelist. El Duelist creo que también se puede usar. Sí, ya está cambiando el canopi. Sí, pero... El Duelist tiene dos colores, nada más. Ah. ¿Y el Sade que tenía? El Sade tiene tres colores. Eso, ¿y si necesitamos tres colores o no? En realidad cuatro, porque necesitas blanco y el azul, celeste y rojo. Pero yo le puse azul, rojo y blanco. ¿Y el Sade? El celeste, bueno, te lo debo. Sí. El rojo... Igual a mí no me aparece el Sade, te juro que no me aparece. Puede ser que por el... Depende el coso que tengas. Sí, depende si lo tenés... El... El chasis. Pero a paso de esas pinturas que están hablando, tienen tres colores, muchachos. Sí, ya le puse... ¡Qué limita por ahí, compañero! El canopi le puse. Le puse blanco, azul y... Rojo. ¿Cuál tenés vos, Maxi? De cuatro años, no, ahora, tío. ¿Pero por qué yo no lo tengo en Sade, bolano? Por el... Porque tenés el chasis del camión que tiene las... Una, dos... Tiene las cuatro, o sea... Acá te los 800 ejes que tenés... Claro, sí, sí. Ponete el chasis 6x4 long. Oh, qué long. Ese chasis te deja ponerte ese. A ver que voy a chimear tu directa, Maxi. Porque... El otro puede ser este. Yo acá lo estoy poniendo igual, ¿eh? No puse los colores que puso el lobo. No sé si le va. Yo lo estoy poniendo acá, amigo. Ahora sí. A ver, déjame chimear. Y... Pusiste el rojo. Con la transmisión. El celeste le amandé. Yo que tengo que chimear ahora al lobo. Al lobo. Sí, lo he dicho. Ah, el Sade. Ah, bien. En teoría igual. ¿Cuántos cubos? Horrible. Pero quedé igual. El rojo. El azul. Tendrá mal poniendo. Me queda al final. Pusámele. Salud. Gracias. Yo me puse el. El azul es... Cero, cero. En realidad el pex es cero, cero, treinta y dos, setenta y ocho. Lo puse con el RGB y me dio bien el código ahí, me parece. Sí, sí, yo puse con el RGB. Acá me he cambiado un color. O lo tengo que voy a llevar a la mano. Sí, ya está. Lo puse bien. Pintura que va muy malo. Encuentro... 120. Sí, está bien el color. Es así. Va a ser más oscuro. Vale. A ver... Vamos a poner eso. Cero, tres, dos, setenta y ocho. Bueno, chicos. Esta es la nueva skin. La empresa. ¿Pero por qué no le puedo escribir yo ahí, bolado? ¿Cómo que no puedo? A ver, vos podés escribir ahí, ya no traerás el niño, ya le voy a borrar Si, te acabo de escribir, boludo ¿Cómo que yo no puedo borrar? Ah, ahí está ¿Con qué te creas le borrar? Tocarlo acá arriba Con él le borrar No, le borrarlo No, no, listo, ya está ¿Apítenlo? ¡Baku! ¡Baku! ¿Dónde vas en el trabajo? Anda, anda lo toca, anda el discurso Yo, en todo tiempo Yo, por qué me... Yo, por qué me... Es como quedamos acá con el Rodri y quedamos igualitas Anda revisando el radio, todo Lo que es la caja, con esto no lo podemos estepear, o sea, menos, 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 menos que nos quedamos en el mismo lugar, en el mismo lugar, no lo podemos estepear, me parece, o sea, con el... con la cámara cero ¿Qué? ¿Cómo están ustedes? En ningún lugar, a todos estos ¿Hasta dónde se fueron? ¿Hasta dónde se fueron? Eh, Moxie, yo estaba en Luxemburgo Ok, nos encontramos todos ahí, se fue Yo sabía, me parecía como estaba haciendo yo muy bien Eh, yo lo quería hacer ¿Por qué se fueron ahí, compañero? Vengan ahí TCC aquí, está Evo y Votriano, un garzón ¿Dónde? Se voy a apagar la puta radio ¿Cómo se? En la roca, ¿no? Sí, está en el medio rojo Ahí estamos Estoy re perdido, ¿dónde está? Está acá Al lado de Alemania Ah, acá está Acá está Le puse el mapa para que vean en el directo si viene hasta Luxemburgo No te puedo aclarar que no te quiero viajar que... viaje rápido ahí ¿Dónde está? Alemania, la parte de arriba, dijiste? ¿A dónde vamos? No Me voy a... cerca Agarra una puerta, dale... Ah, ahí está Ah, Luxemburgo Con el tema del skin, volvé a... Ponete una skin, escuchá... Ponete la skin Pipe ¿Eh? Y volvés a la pantalla de login de nuevo del... cosa y te volvés a logiar Sí, yo no tengo a Luxemburgo para viajar a algún... Van a ser donde... donde quieren ustedes Te vete una cerquita y pegate ahí un viaje medio rápido hasta allí ¿Cómo me... me salgo de la radio esta? Entrar en la cabina, abrir el tabulador Click derecho Y ahí ya le das al... Ah, no, le di click derecho y ya fue La pagué, me parece Te tiene que aparecer la pagada, así que... No tiene que tener ningún canal Ahí está Ya estoy en Luxemburgo, ¿ustedes dónde están? Luxemburgo Ah, estoy al lado tuyo, ya estoy al lado de Maxi Yo tengo malas noticias con Luxemburgo No lo tiene No lo tengo, tengo todo alrededor de Luxemburgo Y bueno, pero a ver... Liege, Reins... Bueno, pero Liege, estás ahí al TOC Reins también, Mex también Bueno... Eh, yo quiero que sepan que hice la sucia Y me escribí Cochabamba con las letras Fijate... Si te fijás mi coso de frente, hice Cochabamba Ahí aparecí yo, no sé si me ven Eh... sí No Yo en Luxemburgo, no veo a nadie Veo el... ¿Estás en Simulación 1? Escúchame... Escúchame... No... ¿Dónde estás? Me dijeron que en... No... No, no... Cambiaron después de... Ah, bueno... Porque al principio los va a quiquear por la skin No, no, no... Pero sí, ya lo cambié Eh, tenemos que poner barrapé en el chat, ¿no? Porque estamos parking No... No hace falta poner barrapé Sí, que hace falta Sí, la otra vez me quiquieron A mí ayer me quiquieron, fue el baño y volví y estaba quiquiadísimo Pero mientras que escribas algo, no pasa nada Sí, pero... Escribirme Escribirme No debemos abrajar, no sabemos de la tución, no Yo escribo así, eso es de España A ver... A ver el... A ver el hermoso que está con la reversa, si me la apaga Gracias... No, sigue uno ¿No hay combustible en este lugar? Ahí está... Total, uno agarra la carga y se le copiamos toda la carga y es la mierda Más fácil Sí, oye... Básate la voz yo a ver Concha... 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 Que gana... Concha bamba Concha... ¿Cuál es la sucia? ¿Ponértelo en el nombre? Sí, sí... No, la verdad, ya sale como lo... A ver, Hernán, ponete ahí al lado nuestro y así voy sacando una fotito Pone dos carteles, uno cocha y el otro bamba Si, si, cocha-bamba le puse yo Ahí le gustó como se va Conchita Ahí le gustó como se va Si, está lindo ese boludo Chicos, esperen un segundito La última, la última, la última Si, a Truso le quedó otro color de azul, eh Si, 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 en la mincha lo puedo El líder del convoy Escuchame una cosa, escuchame una cosa Estamos en el medio del mapa Queremos hacer dos mil kilómetros Estamos en el medio del mapa No vamos hacer dos mil kilómetros en el medio Ok, de acá hasta, por ejemplo, a Verden cuando hay, a ver Estamos, voy a decir, yo te digo Vamos a un grupo, vamos a un punto medio Por eso Y a Verden tener mil cuatrocientos Escuchame una cosita De Leusenburgo, a Pará ¿De dónde estábamos de Austria? ¿A qué parte de Austria? A Krakenfurt A Krakenfurt ¿Todos podemos ir a Krakenfurt? ¿Dónde carajo está Krakenfurt? Arriba de la botita de Italia ¿Nos pasamos todos para allá? Sí No, no va a hacer eso Pará Haz una cosa Vamos hasta ahí y metemos hasta... Que Mike si lo muestra en el stream, así lo miro y... Ya está, me lo estoy mostrando ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, bueno, ahí te mire ¿A qué es con Furt? Para, me voy a parar acá, alguien Furt Si salimos desde ahí, salimos hasta... Sí, a la KF si lo tengo Miren Estamos en Luxemburgo Vamos hasta Austria Mira, si yo pongo un pulo en Palermo Son 2100 Claro, pero Palermo y no todos tienen Por ejemplo, creo que Pipe no tiene todos los DLC No, mapa base Por eso, entonces hasta Inglaterra sí puede ir, ¿o ve? Bueno, ¿qué quieren? ¿Ustedes que no hace 2000 km? Vamos a Krakenfurt Vamos a Krakenfurt y ahí vemos que nos toca Algunos bien largos Ya fui para ahí, te di préstamo para ahí, así que... No, no vuelvo a viajar No se puede cargar combustible Sí, sí tengo ahí una chica ¿Dónde estás ahora? Krakenfurt ¿Eh? Krakenfurt Hasta Londres tenemos 2100 km Ya está Ya está No, entra bien, no No, no tienes 2000 ¿Dónde quedó su posición, a ver? Vamos a Londres, no importa Si son 1500 o 2000, chape Mira, mira que no te quedo Mira que no te quedo, mira que no te quedo Hasta Sarvi, mira que no te quedo Ya está, te quedo Y te tengo que intoxique Astros, disculpa Nos encontramos acá dentro ¿En el garaje o vamos al taller? Bueno ¿Qué quieren llevar? ¿Maquinaria pesada o qué llevamos? Lo que vos querás Sí, cualquier cosa Vas ahí, sos el día de agarrar la batuta Decidlo traer Perfecto Algo que dé plata así el lobo puede recuperar algo Sí ¿Y la maquinaria pesada es lo que más da o no? Chabamba se funde antes de empezar Cuidado Cuidado lo que más da de equipamiento médico Cuando nos vamos a llevar O si no, lo bien pesado Si nadie levanta más de 100 No, es que más de 100 no puede levantar por simulación 110 puede levantar 110 puede levantar Sí, pero la chicharra de Truckbook te va a sonar En 90 como mucho Bueno, esa buena tiene activa Aunque cada uno lo tiene configurado como quiera Igual eso es lo más loco ¿Para dónde vamos? ¿Para el taller entonces? Vamos a Eurogui Vamos a juntarnos todos ahí Vale, esperemos ¿A dónde? ¿Vamos a llevar una Volvo? ¿Les va una Volvo? Sí Vale ¿Volvo tenemos todo? ¿Volvo? Tienen todo el DLC de Volvo Sí 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 El que tiene mapa base también la tiene ¿Qué? Espérate con todos los DLC ¡Todo! ¿Me regalás con mi cumple? No, fío No tengo plata Si vos regalás Vamos a donde vos quieras Ah, igual puede Pipe traer otra cara Y listo Bueno, ¿en qué empresa nos juntamos? ¿En Eurogui? ¿En Eurogui? Si quiere Si quiere que agarre un camión Que se ponga a trabajar Bueno, están dando vueltas Fío, yo me voy a poner a pintar acá Vamos a visitar a Truzo de Necochea Y puede ser, eh Podría ser ¿Conseguís un hospedaje barato, Truzo, por ahí? Sí, en Eurogui En Eurogui En Eurogui En Eurogui En Eurogui ¿Dónde, en Eurogui? Yo estoy pintando ¿Qué? Yo estoy dentro ¿En Eurogui? ¿En Eurogui? En Eurogui En Eurogui En Eurogui Yo vivo en Eurogui también ¿Quién? En Eurogui En Eurogui Ah ¿Conseguís hospedaje gratuito? ¿Qué me dices? Mi apala ¿Crees que crees? Yo la carga Dale, dale Quiero la voz Pero que vaya a sacar Diff Por favor Sí señor Dufo, pasame una pintura, por favor Uy, saca ella ahí Yo creo que el de Vuelvo no lo tengo Está en el disco la pintura, yo ahí A ver Es el legal ¿Te escuchaste, Hernán? ¿Qué? Yo la de Vuelvo no la tengo Eh Claro, que está lo que dije, si no tienen el mapa no va a tener los DLC Bueno, voy a hacer una corta, creo una carga normal Bueno, no hay un control Si no Ahí va acá, está un líder Eurogui Ya está, la queré yo Bueno Oh Ya está No, Jota la pintura, chicos Un control Un control A ver Click derecho, copy Donde está el trabajito? Acá está Peruso Ahí te la pidió el rollito y el asillo en la boca Ah, está la pintura, no la controlo Me dice que no puedo copiarlo No, no, porque todavía no lo agarro No, no, porque todavía no lo agarro Ah No seas impaciente, no seas impaciente La pintura no está Oh Ya vi Si Si Bueno, no puedo pintar el camión Yo estoy pintando Las cosas Epa, hay una Pintando, por tener pantalla si te copio de nuevo Bah, me kickearon ¿Querés que te compartas pantalla? Si, aquí lo copio La pintura ¿Qué, perdimos uno, Luis? No, por microcorte Ah, te kickeo Te mando a una A ver que te podés volver a llamar donde quieras, boludo Si, si Si Si, lo único tenés que reiniciar el coso Porque Yo me había colgado, viste que me kickeo por la esquina ¿Qué pasa? La cosa ¿Estás viendo? Ah, me dejó De vuelta Si, pero que colores Anda Mostrame ahí No, no, los colores están ahí Fijate En información En este mismo Discord, en la parte de información está ahí Vayamos Listo Targa pedida agenda No tiene pergunso para ver historial del mensaje Info de empresa No, no, no Info de empresa no Uno que dice información solo Si, lo puse en otro lado A ver, a ver la ruta Peter Glepli, kickeado No, no ¿Color metalizado sería? No Es blanco Te lo adicto si creen ¿Dos muertos con Ruta del Van o no quieren ir por Ruta del Van? Y... sería... sería un cago de risa, Iván Ahí te compro a ti pantalla, decime Si respetamos simulación no deberíamos tener ningún problema Hace una... una Ruta del Van El que se quede fuera es por school Sí, sí, el que se quede fuera es porque Gil y hoy no respeto la simulación Sacate un screen yo ando en la Ruta, truco Como remarcate Perfecto El saco, Zuby, tiene razón Y dejar ahí mi formato En general, no sé... Que no me deja engancharle a la concha de su madre En general... Estamos preparados para salir Putísima madre el terremil parido Ego Un punto por la que viene por arriba, Stuttgart Ah, mirá, metiste secundaria Goloso Guau Y... Total Van marcaste, ¿no? Sí Marco secundaria, entonces No, 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 ahí no Simplemente me siguen a mí y siguen al combo y listo Sí, también Sí, sí, sí Voy a seguir el combo igual Sí, sí, yo sigo el combo y me dejo de pelotudece ¿Para Rope? ¿Tiene falta gente? No falta, brote No se fue la pintura, boludo Todos tienen la PC ready Como para que cuando entremos a algún lugar La PC nos explota la FPS Igual la idea, por ejemplo, es no pasar por adentro Perfecto Eh... La pintura es la... Ahí te viene a tu directo Comerá, subí un poco más arriba Ahí Ah, no, eh... Abajo azul Es una de tres colores Ya está Te puedes Más abajo, más abajo Dale, dale Les recomiendo a los que tengan que estén de bajos recursos Bajen los gráficos ahora por las dudas Más, más, más Después termino de tener que jugar uno solo con Cochabá Dale Baje, baje Ah ¿Aquí está bailando, boludo? Ah, ya O sea, me parece bien que tengamos una alternativa para esto también No la veo que la tengas vos directamente, Alan Oh... ¿Por qué tenés el tracker por eso? ¿Quién es el tracker? ¿Por qué me hago pantalla y mostrame? Que no está hasta ayer Eh... Eh... Alan, Alan, Alan ¿Qué? Sabe Ponés Sabe, abajo, azul, la línea roja y arriba blanco Ah, está Alan ¿Está Alan? ¿Está Alan? ¿Está Alan de que te hizo chocar hoy y se enojaron? Sí Sí ¿Más jugo dónde está que dijo que venía? No, pero... Él no tiene la pintura esa, Atrusa ¿Cómo? No tiene la pintura Por eso, pero tiene que agarrar el Scania y sacar el último O sea, sacarle los ex, igual que yo Buah, parecía vos Ah, también ¿Cómo anda la goya? Hola, Emi ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Maxi ¿Qué? ¿Cómo te pones el nombrecito de cocha acá para que nos vean? No, no, no Le pones Argentina y un Cochabamba y chao Clicar y aceptar y listo ¿Y el azul? ¿Cualquier azul? Sí, el azul Sí, el azul Sí, el azul Sale en el tabulador, salen todos los creyentes Pero, Alan, ponete el de arriba Ese no, el de arriba Ah, ese Ahí está Sí Bienvenido, magabunda Ese color, ponetelo blanco, arriba a la izquierda Blanco, arriba a la izquierda No, no, ese primero, no El de izquierda, no, ponelo blanco Para que no haya interrupciones con chino ni nada de eso Vamos a ganar el radio del juego en el 1 Vamos a estar todos ¿Cómo se cambiaba el son? Con la coma y con el punto Ok Apuntás a la radio y te fijás Creo que con la coma abajo Sí, yo la apague directamente la radio Está faltando gente acá, eh En el 1, vamos Todo el 1, quédense ¿Cómo Happy la apagando la radio a esta hora? Ahí apareció más, pudo Decirle que está un tracker Está faltando gente eso Sí, sí, me encanta el tema así de corrupción Y eso, Emi Siempre me gustó Es más, el euro este lo tengo hace el 2015 El American hace el 2016 también Así que Tengo unas horas y también tuve mucho tiempo sin jugarlo prácticamente Sí, al farming, he jugado al farming 15, al 17 y al 19, pero al 19 le jugué re poquito Pero al 15 y al 17 le metí bastantes horas, che Bueno, el farming tenía un servidor tenía Que habíamos hecho tipo cooperativa Con un par de mocks que cada uno tenía su dinero y su vehículo digamos Si vos no lo autorizabas a la otra persona que use tu vehículo no lo podías manejar Igual que en la plata también, vos ibas a vender y ya te sumaba la ganancia de eso y ya te quedaba para vos únicamente Cada uno con la economía diferente Que estaba muy buena esa Cada uno tenía su campo, su maquinaria y todo eso ¿Tú por qué puta acá no me dejas silenciar las cosas, eh? La pancita que tenés ahí, esa, no sé, de abajo La austria es como una pancita, entre todos los delicios Perfecto, perfecto, Emy Vos decime nomás y no hay problema Venecia Claro, nada, joder Ya sé que farming tenés vos, Emy Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho con gozo Decime que viene José Luis, ¿dónde está José Luis? Nueve, somos diez, si entras José Luis y Majo Si, tenemos que ser más de ocho, por favor llegamos a nueve, ocho y me corto la pita Exacto Nos quedamos acá en TMP Ya está, no vamos a volver a entrar con vos y todo No, no, olvídate Ah, el 22 tenés No, yo ni lo compré el 22 de él Tampoco sé cuánto está, así que... ¿Encontraste Pipe? Si no te comparto pantalla Pipe, mirá, mirá la foto en el Discord si no más fácilmente Tengo una foto en el Discord ahí, cuando pusimos lo de la de skin ¿Haciendo el color? Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si No, no alguien lo tiene que decir A ver, aparte de estar streameando estaba con toda la buena onda y corto de streame Si, si, si mira que yo soy, viene tu hormiga el franco, tipo S…… Viene aquí a romper el culo por una renada de burro, a tursa de la puta madre también Ehn Bueno ¡Qué pasa Majou ! ¿Es Majou ? Se complicó pero no estamos ¿Come? Se nos complicó, pero estamos, estamos redasi, estamos a tope Ah, ah ah, vale 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 van... ¿Hay algo más específico que tenemos que hacer en 12 ? Estamos en el Tracker MP, bajo el carro del carro Sí, 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 Paco, de hecho ya estoy en el 1, ¿no? ¿En qué...? Estamos en Clamping Board Ok ¡Ah, qué embusina! ¿En dónde? ¡En Watertouch! ¿Pipe lo encontró? Ok Me voy a un carabuita, bro ¡Chile, Pipe! ¿Lo encontraste, Pipe? No tengas miedo No, pero al camión le tengo que cerrarlo en el principal volo No, no, venía así nomás No, venía así nomás Venía así de hoy Ahora estoy pensando ahí, Evi Que se me lo gusta, no va ni mierda, así que... Bueno, esta semana me lo tomé descalzo en el rol, así que... El lunes voy a entrar y voy a ver si... Si me cambio de su IDH con la tabana A ver si me voy a... A Sandeni, al menos A ver qué hacen estas acá ¡Ey! ¿Qué más? Gracias, por favor Chico, lo que están demorando me puedo comprar 6 camiones, eh Me voy a suener al paja, eh, vuelvo a probar Escuchame, Pipe ¿Te encontraste? Si yo te paso foto, amigo Pipe, compartí pantalla, seme el favor Y ya se ponen todo loco Y ya se ponen todo loco Que te ilumino el camino, Pipe, dale que compartí pantalla, vale ¿Yo? Si, vos... Calmado que tengo que... El camión dañado No, poné barra fix en el chat No, pero si viene el remolque no lo puedo arreglar Exactamente No sé que tengo remolque F7 F7, cayer F7, 1, enter Si, si, voy a volver Qué hora le pido Formado, amor Voy a necesitar 4 haciendo el aguante Por favor, cuando salgamos, salgamos de la 1, no salgamos todos juntos y arranquemos Un momento, volamos por la serie, me muero, eh Un kilombo Y el gordo Eh, no, no.. O sea, no encuentro eso, no encuentro la... Eh, Hernán, ¿vos quiere ir, segundo? Escuchame, mirá, les comparto mensaje del Discord Para los que quieran ver, les comparto mensaje del Discord y les muestro la mapita, para que sepan donde estamos miren si si, a la derecha de italia en alemania abajo a la derecha el único punto que viene de fuera no van para despegarse hola gracias por pasarte tengas buena noche me toca a la bocina como estan? aquel se vino con un camion de estos tecnologico es la unica mas tecnologico escuchame pipe, cual es el lugar que tenes aca? viena? viena, para, 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 viena dijiste? la sexichita viene vamos para viena gente nos perdemos los alpes suyos no 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 osea, a la misma ruta pero salimos por el otro lado vamos a partir de viena osea, partimos de viena en vez de partir de aca? no, partimos de viena pero pasamos por viena ahhh si, yo sigo el convoy amigos, andame como me guste nos mandaron la misma carga escuchame, escuchame la cosita pipe anda viena una vez que estés en viena esperanos ahi esperais cuando estés en viena te pedís una carga que vaya hasta cardiff si, chau ya vale, estoy en viena bueno, mientras vamos para viena el maju donde anda? nada, yo ando en roncio vale, listo, vale bueno, andas peor ahí esta, andas para viena claro, vayas a viena si, se juntan los rodando si, nos levantamos a los raros y mas vale que tengan minifan dale tenes tiempo, maju tranquilo anda para viena no sean timidos Listo che, yo termine de ver One Piece Y no esta saliendo nadie Salido No, Viena no ocupo donde es Quien va despues de Facu? Mira, Macu, te muestra el otro No, pero para pasarme el TP Para hacerme un punto Confío un poco, Macu Voy a traer a Facu Gira a la derecha En el Discord te estoy transmitiendo De donde estamos saliendo Estas cosas se saliendo de pasan Boludo Imposible Igual a ver, tampoco sabiamos que no andaba el golpe No, no, no No lo testeamos Ya estamos Rápido el ruso Mientras que respetemos la simulacion No, no, no Me estas viendo la pantallita, Macu? Pero osea, no un punto de TP Escuchame, Macu Me estas escuchando hijo Es el Faczoon que vamos a ver Que cosa que paso? Con la voz tuya dice fio La de quien? La de Cristundra Te voy a mostrar a mi papita Estoy manejando con un mapa en la cara para mostrarte a vos Si, 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 si Pero osea No lo tienes descubierto Viena? No se ni donde es Osea Osea No, 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 no Osea, denme Truzo, Truzo Dame un punto especifico de TP De todo lo que te pido Viena 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 con B corta B corta I-E-N-A Vero y Cholla De... algún día vamos a terminar de esto Lo ves el mapa? Estas viendo el directo? Coso, te lo tengo en el mapa ahí puesto Macubert si queres Vede, vamos a volver V-E-N-A 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 Ah no, pero es en inglés Abajo a la derecha? No, no es inglés Como si? V-E-N-A 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 Truzo clavaba baliza y andaba filmando porque no están los chicos Osea no hay gente atrás nuestro Hay un camión que nada que ver atrás nuestro Ay me agarro el smartphone Lo trago a ustedes eh, los veo Si pero el resto no V-N-A 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 No importa, vos mirá el Discord, vos mirá el Discord. Todos los que ves en el mapa, me están con vos. Ya me corre un poco más porque estamos medio mal ubicados acá. Se paró en el medio de la calle, digo yo. Ya para sacar la baliza, truso. ¿Sí? ¿Estamos todos? No, yo voy atrasado pero lo alcanzo. Tampo de retraso, somos como seis. Somos todos retrasados. Siete, siete cuento yo. Siete, siete, siete. Y yo ocho. En mi mapa. Estamos bien. Como Bruce. Quería que se forme la bandera de Boca y dejó amarillo el color. Sí, mal. Ok, ok. Quiero bajar pimienta. En la rotonda, coja la secundaria. Este Bombay no le iba a hacer Fio. Manejando. Y podría, capaz que puede venir Fio. Capaz que si tiene ganas puede venir. Salga. Teniendo cincuenta hasta que nos juntemos todos. ¿Estamos todos bien juntitos? Maldita. Se me envió a las de ella. Estamos tocando acá atrás, pero no importa. No, lo que si no, 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 no. Buscándolo no barro. Les aseguro que no los choque. Sí. Estamos yendo bien por acá. Sí. Uy, encima hacia acá. Yo no sigo a Truce, así que. No, sí, no sé. Hay que seguir atrás. Porque el único que tiraron va a hacer. Ah, qué poder. Ah, bueno. Vamos, encima. Y encima yo te iba a traer en Max, así que sabe yo si maneja. Bueno, que vaya a llevar mate. No, allí intentamos, hicimos el experimento de querer tomar mate y salió tan mal. Me tomé el trabajo y voy a comprar, chifá, todo para que se haga hacerlo bien. Pero ponele, no hace falta. Agarrar mate y ponerle, no sé, el Citrus de naranja. Citric. No toqueta, señores. No me parnea adentro, claro. ¿Por qué no tocas ahí para compartir la carga? ¿Tenés carga? Yo lo tengo abierto, yo lo tengo todo público, eh. No quería saber tanto. Lo firmamos. Que tan abierto lo tenía. Para todo público. Matico sigue. Como a Toran, le digo. Trojan, Trojan. Uy, por favor que te puse a recargar. ¿Cómo? ¿En vivo? ¿Está bien una confusión? ¿Estás en tracker? Sí, estamos en tracker, Goku. Vení Goku. Me encantamos yendo muy tranquilo a buscar a los muchachos. ¿Están loco Mahuger y Pipe? ¿Wayne? Sí, yo estoy acá. Vamos arriba viendo como dijeron. Bien. Perfecto. En stocker. ¿A cuánto de litrosito? Estoy yendo a 70 esperando a que estemos todos juntos y puedo pisar a 80. ¿Estamos? 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 Yo estoy en el SnowRunner. Le mandamos 80. Le mandamos 80. Sí, mantengamos una distancia prudente con los dos. Ahora se une. Se une Goku, eh. Se une Goku. Bueno, sí, si ya tiene todo entero Goku. No sé. Es marco a base lo que estamos haciendo. ¿Qué Goku? No era que no se quería unir Goku. ¿Qué pasó? Continúe a la derecha. Vio que era divertido. Vio que éramos boludos. Vio que éramos boludos. No sé por qué. Vamos a perder. El tema es cuando se pierda alguno y después digas... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Posiblemente pase. ¿Qué va a pasar? Confío en vos, Matri, eh. Yo confío en todos los que están adelante mío. Yo soy el último, ¿no? Confío en vos, Matri, eh. ¿Vos estás con el Itibeco o...? Sí, está complicado. Sí, se va a perder. Me perdías que haber ido primero para cargar el combustible, eh. Sí, sí, boludo. No, sí. Le hice unos cambios al cambio. Ay, mi pobre angelito. Lo más importante, o sea, los que están en bien. ¿Ya están en Viena el señor Majo y el Pipe? Hola, es mi gran hermano. Les quiero hablar con ellos dos, por favor. Un segundito. Simulación y luego. ¿Señor Majo ya está ahí en Viena? Sí, yo estoy, yo estoy. Ya está bien, perfecto. Tanto Majo como el Pipe, ¿creen una carga que vaya hasta Cardiff e Inglaterra? Voy. No. Espero que se llame Cardiff por el amor de Dios en Tilema porque si no me pego el tiro en el medio de la pelota. No, no, no. Si no, en cubabilidad podés poner que el mapa tenga los nombres secundarios. Continúo. Y vuelvo a salir a la derecha. ¿Cerramos el stream saltando al agua y que nos baneen a todos juntos? No, no, no. Muy bien. Salve a la derecha. Qué curioso. Que choquemos todos antes de cerrar. Anarquía. Eh, Cardiff rrrr. ¿Verdad? ¿A cuánto? ¿A cuánto están yendo, boludo? 80. 80. Yo vengo 87 y no los alcanzo, boludo. ¿Me están mintiendo? Yo vengo 87 y no los alcanzo, sí. Yo estoy yendo 82, boludo. Yo vengo con el control de cruzar 80. Yo también. Ah, estamos debidos. Chicos. ¿Qué pasó? No importa la carga. No. No, no. Si lo que te dé más bronca, llévaselo. Vale, vale. Al destino nomás. A la vida, a la vida. Ok. Mantente a la izquierda. Carril derecho, chica. El cuerpo y alma. No, por ahí me... Así la IA podemos manejar tranquilo el policía. Claro... Solo viene lo que el Lobo dijo, el Lobo dijo... Yo mientras no se va por tracker, todo bien. Tama el tracker. ¡No, esto no, boludo! O sea, no hay IA, no hay gente, estamos solo... ¡Nada! No tenemos... No tenemos, tampoco. No tenemos ni mi camión. Lo más importante de todo esto. Lobo, ¿estás online? Sí, 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 lo veo, boludo, lo veo. Pero lo veo en el horizonte. ¿Los veo? El camioncito me va haciendo pi, 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 pi. Somos cinco, mano. Tenemos un veintidós clavado. No, somos más de cinco, somos siete. Y después agarramos dos más. Ahí llegué, llegué, llegué. Ok, vayamos a buscar una nueva rota. Eh, ¿porque se juntaron ahora? No, no, igual no, nosotros vamos el 75, Truzo, y que ellos suban más la velocidad, y vamos todos juntitos, de verdad. Yo aquí 75. Yo también, yo otro tuyo. Rito abajo 75. ¿Te llega mi larga ahí, Truzo? Yo te veo. ¿Cómo? A ver, yo también quiero. Sí, sí, sí. Te entró, te entró de lleno, el de Paralisa, ¿no? Ahí cinco en la mega. ¿Cómo? No, Manuel, somos nueve al final. Estamos yendo a buscar a Mascuber y a... Pipe, ¿era? Mascuber y a Viena. Vamos de paseo. Pipe, Pipe, Pipe. En un color nuevo. Pipe, 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 Pipe. Che, Mansi. ¿Te gustan las largas ahí? No, me vea. No lo siento, ¿eh? No, me vea. No, me vea. Al Cruzo le llevo a poder. Acá lo dejo así, lo dejo seis meses. Che, che, dejen pasar al Meari, que viene por la izquierda. ¡Oh! La idea chicos, para que ustedes se entiendan los que están en Viena, nos juntamos en la ruta A1 Si, es verdad Pará, pará, ¿vieron la ruta A21? Eh, dónde está el mapa En la izquierda de Viena ¿Dónde está la ruta de Viena? A6, A6 A21, A1 O sea, ustedes van a salir por donde hay un... Eh, en Viena hay una camarita Para un panchaje Yo estoy mostrando el mapa, por las dudas ahí que llegaron Exactamente, ahí, vean el stream de... Vean el stream de Maxi, así nos cruzamos en el mismo lugar Tienen ahí dos estaciones de servicio Y después de la 21 agarran la A1, ¿no? Para el lado del... Ah, ya, perfecto, perfecto, perfecto Si, ¿por dónde salgo yo? Estoy justo ¿Un camión o una traje? Espérenlo con las bolsitas de caramelo, paliaje Arrugó, Manu ¿Van a entrar por la A2? ¿O no? Ahí sí nos vienen pegando a Tatruza, ¿se quiere acelerar? Chicos, me parece que la magabunda nos dejaba hacer Van a entrar por la A2 Que pegan Si, como vamos, no vas a estar en otros A2 directos Bueno, le vas a dar un view a ese A2 salido, vamos a entrar por la A2, exactamente Y van a entrar a la A21 y ya, vale, vale Ahí sí que... ¡Leg libros! Ya estamos yendo para allá Vale, vale La segunda vez van a pasar ¿Ves? Para esto sí hubiese estado... Hubiese estado bueno tener... El track y... Up No le van a entrar a mí Jajaja, que choquen Bueno, pero... Te voy a dejar de trabajar, magabunda Y... Y... Lo envío A ver, lo bueno de todo esto es... El que se sume... El que se sume... El que se sume en la avena Si, oye Si Ponete donde pase nuestra ruta y sumate Andame entre los colores y todo y sumate Por cierto, que tenga que cargar el combustible que avisa si paramos todo Si, los convoyes organizados que se dan acá ya pueden ir Después, el que quiera hace de 8 con la esquina Me hago 4.000 cuando esquíen y echó a la mía, listo Oye, puse los colores que pusieron en el disco Que al menos estamos todos igual O sea que el único que va a venir diferente va a ser el mapa Porque además le hicimos venir con lo que se teca Igual la mata recién... Ya pasaron, ya pasaron, lo estoy viendo aquí en el mapa Ya pasaron Bueno, yo me decía Ando un poquito más lejos, estoy subiendo a la carretera Continúa a la derecha Ah, vos sos el puntito que viene a la izquierda Si Bueno, yo te espero porque estoy atrasado Así que... Vale, vale ¿Cómo? No, hombre Sí, la subida a mí se me quedó el camión Jajaja El Iveca Aguat Aguat Alguien quiere tirar una subida al Lobo, gente Que va a llegar a pasar mañana al Lobo Tengo que tener que apagar si quiere una subida Jajaja Eso le pasa por fiado, por estar con el Iveca, bote Uy, uy, que está frenando de golpe Me frenan de golpe a mí también Sí, 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 sí Me va a llegar Hace unos días Puede ser, eh Me va a tener que pagar en euros Me va a tener que pagar en euros Reci... Recién lo descubre, fío, eso No sé, porque viste que ni se mete Viene a robarme el stream, nada más ¿Cómo? Jajaja ¿Quién va a salir allá de eso, che? Jajaja Susfío, la gente de acá del convoy quiere que manejes vos Quiere que yo me vaya a la mierda de manejar vos ¿Quién va a venir acá y acompañarnos? ¿Quién va a venir acá y acompañarnos? Ahí está el Maju, vente, saluden al Maju Chíganle, chíganle en Twitch, vente Maju es el 31 ¿A cuánto, Matrucito? Jajaja Culo roto, nooo Ahí pasando todo por arriba Ahí ven Estamos esperando a la abuelita que viene allá Al final, Maju, al final Sí, 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 sí Uy, no, no Lo... 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 Sí, sí, yo te aviso cuando lo tenga encima Yo lo sé Es lo que la gente dice, vos me robás Me robás protagonismo Jajaja Es que la verdadera estrella de tuve, eh, es la... Es la... Es la fío, Capo Es el easter egg, vos tenés que ver todas las estrellas El stream de Maxi Jajaja Una de esas la encontrá Es el cliphanger O algo así El clip El cliphanger No, me estoy acercando al juego ¿Cómo es? Te escuché otra vez, no sé si a Cliff o... A Cliff Con dole F Me faltó una cosa Cuando pasan a echar el pensino, me abichan ¿Qué pasamos, digamos, tan lento? Estamos esperando a los bolillos No, re... ¿Pero ya se sumó, Maju? No, no, pero te jugó... Te jugó... No, no, pero te jugó... La que chupa como loco... Esa No, no, hay otro más atrás Acá No me jodas que son dos abuelitas, bro Si, si, acá me alcanza, eh, me gusta Y Gonza Pa, ¿dónde está? Ahí estamos, Truto, ya me alcanzo Vamos Aumento 80 Qué bello, bro Qué bello Y Gonza Pa, ¿dónde está? No sé, creo que nunca Mantente a la izquierda No quiso apagar la suby Y se borró, borró el Twitch Más joven, nada Pasa que Gonza sabía que era sin laburo Y que la estaba rebuscando Ahora la estaba grabando Ah, complicado Y José Luis, ¿dónde está? ¿Qué es José Luis? En... Perales Estoy cargando... Acá en Viena Igual... A ver, José son palabras mayores José, si no es uno de cualquier lado José... Cuando menos te lo esperas está ahí Nosotros creemos que conocemos al Euro Y de la nada, ¡pum! Te va a decir un José Luis ahí Cantando el José Luis Rodríguez Al terreno Dime, también la tiene muy clara, eh ¿Eh? Dime, también la tiene muy clara ¿Eh? Dime, ¿qué? Dime, ¿qué? Dime unos meses al Lobo Y también se vuelve un experto, eh ¿Cómo somos dos cuartos...? No, el Lobo sabe la teoría Lo que no tiene es la práctica ¿Vale? ¿Y por eso? Dime, ¿sabes cómo está metido ahora? No tiene ocho monos Que le tiene haciendo los guantes para probar El Lobo tiene más horas Descargando modos Y editándolos Que jugando, me parece Ah, sin dudas El Lobo agarra y dice Uy, mirá este mod con un espejito nuevo Para que lo descarga Lo descarga Lo prueba... Ah, y quedó hermoso Bueno, voy a buscar otro, dice Es el típico jugador de Sims Más o menos Sí, sí, sí Es el primero Yo los veo ahí muy juntitos adelante, eh Uno le va a pegar un lagazo Seguro le va a pegar un palo ahí Yo tengo como... Un cambio y medio de distancia con Luquitas Y Luquitas con Truzo igual No voy a decir el primero que se la pone y paga una sub Porque voy a terminar siendo yo de vuelta Sí, el primero que se la pone paga la sub No, la pijas bien No, la pijas bien Y Mabook ni la escena tampoco se conectó Dijo que ahora está y no está Ah A la maga le tocaba al cocinador Los amigos todavía No, no, yo del Trucito voy a una velocidad, a una distancia bastante De donde clave los frenos los clavo yo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que lo clave? Eh, aquí le doy clavar ¿A cuánto va? Si me acerco o baja la velocidad, yo no sé por qué 80 Truzo, ¿a cuánto va? A 80 Lo que vi Lo que le de el camión para el Truzo Si se me está regalando ¿Sabes que me acerco o se frena? Ahí todo gobelo eso Si no lo dejan ganar a Maun no entra, ¿no? No, no, se está quitando cuando no está ¿Qué pasó con el Mauni? Si no lo dejan ganar a Maun no entra hijo Pero no es el fitness Pero no es el fitness Es parecido, no, no, no Es enfrenada wey Si me puso por todo eso también Enfrenada van a dejar en mi baño No Hacete un reportaje Maxi Agarra uno de acá y le hace un reportaje A ver dale Es que las mochavillas de las voces no las reconozco boludo Conozco a Lowa, a Truzo, a Mahuber Pero después hay otro que no conozco ¿Quién está ahí? ¿Pipe? ¿Está ahí? Yo soy Paxun Paxun no vendé Hacete un reportaje a Paxun dale No, no me encherá wey Dale Paxun, pelá Pero es la maestría de la pastelería Dale, ahí No, no, mira como me da accede ¿Cómo festejaron cumpleaños de Faxun? Podemos saber ¿Cómo vestoché mi cumpleaños de Faxun? No saben, ¿cómo pasaste mi cumpleaños? Estuve prendido ¿Dónde? Ah, 5 min? Apenas el carril izquierdo ¿Cambiando? Cambiando ¿No? ¿Cómo hablamos con Hernán? ¿A ver cómo con Hernán? ¿Con José Luis? Que son los expertos en el Euro como 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 entrado en este vicio dale, encontré en la pandemia con barco de... con barco de... yo vengo jugando desde que salió hay uno jugando de MAU también creo que en la pandemia porque compré el original para poder jugar con alguien la pandemia pasó casi lo mismo pasó una semana y después me compré el original aprendió MAU ahí te pasan el link del mercado pago MAU jajaja escuchó que le estaban sacando el cuero y apareció claro pago majos que nos pegamos la arranca, hombre a tope, a tope y José Luis vos si te habías descargado te bajabas cada vez que salía un DLC nuevo o una extensión nueva, te lo descargabas todo de nuevo si, hay dos puntitos de atrás ahora si, hay un logo que se llama ERRAM y lo tenías en 500 partes lo tenías que estar descargando y tardaba un montón me agarró si, esa, esa si que no sé si todos la conocen se llama con tu Cali TV ve ahí tenés todo ahí tenés juegos, películas, series ajá porque si es de Cali también te deja Lopa claro estamos en el Discord de la empresa Mawgukni en el Discord de la empresa estamos ahí y si no tenés, ponen exclamación Empresa DS y ahí podés encontrarlo yo no puedo creer que uno de los gerentes no esté en el Discord de la empresa pero eso es un complicado me parece que está adentro, adentro, adentro igual eso es un complicado por qué no me pones en redes eeu loco, que pasa, se pueden calmar un poco pero siempre está así no se puede quien me está sacando el cuero boludo me pueden decir por favor, si me ocupo no pero ni siquiera está en el Discord ni siquiera está en el Discord como que no está acá estaba con vos, ahí en el chat creo si, estaba en el chat ahí el uruguayo vende bombos no, dijo algo de volante dijo no sé, ese de los volantes no importa claro, lo que pasa que no puede entrar porque es sólo por vos con volante acá, no? no se mirá que vimos la review en mi canal euuuh pará, antes que sigan pelotudando están en TREK mp? Ah, eso no gira, yo tratando de conectar internet, no mande el tracker mp Ah, qué lástima ¿Y crees? Por eso puse en el grupo, si, el tracker mp no puse, boludo Porque no andaba el coso Sí, se complicó la logística El más 25 no andaba Nosotros vimos que decía 1 de 25, pero jamás sumamos 9 Ya estás pasión No, cómo me cagaron en el parche ese, boludo Bueno, tendría que ver la... ¿Tendría que ver la... Tendría que ver de acá... Eh, hijos de puta, hijos de puta, yo fui el primero que se bajó el... 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 No, no Antes que todo el mundo, así que cierre la jeta, boludo Mentira, yo tenía la beta Mentira La beta lo íbamos probándolo ahí Evo, lobo Al final, ¿por qué no funcionó? Pero, lobo Quería el rango que más permitía... Decime quién fue la ratita de laboratorio ¿Quién fue el primer stream con el coso del... No, no, yo te quería nombrar dueño, pero no había dueño ¿Viste? ¿Cómo? Pero sí, fui yo ¿Cómo? Pero sí, fui yo Ah, no, fui yo Fui yo Y decimos que... El lobo... el lobo... el lobo prendió ese mismo día Que fue el único día que prendió Bueno, pero yo lo hice antes Yo lo hice antes A MAU le mataron en el cargo más chico, poco más y le matan con cerro ¡Viejos de puta que son! ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste una ruta conmigo? Claro, que agradezca que no le pusieron personal de limpieza No, pero prendió primero MAU, eh, yo te doy la derecha Si MAU usó el RENAU Y por eso, el RENAU viejo, imagínate, tuve que usar ese para poder estrenar el skin Yo no había impreso Yo usé el IVECO en coso, en Islandia ¿Y yo usé el RENAU en Islandia que vos? No, está primero el IVECO igual, eh Por eso, eh Voy a buscar los archivos, yo usé el IVECO cuando todavía había que despegarse el dueño Estaba en el workshop todavía Pero veamos quién de ustedes se va de vacación y se lleva las cosas para estar con ustedes, eh Nadie, nadie, nadie ¿Tienes el volante también? Lo llevaste porque tenías Esa porque estabas loco ¿Lo voy a manejar con teclas? No, amigo Te lo llevaste porque tenías el PAMPITUP ahí instalado ¿A parco de volante? Tendría que haber frenado a carregar Uh, guay ¿Y por qué no me tiraste el parte médico? Porque boludo Bueno, en la próxima estación paramos Sí, la próxima... La próxima para Lo dije, lo dije, avise si tienen que cargar combustible No, pero tienen más problemas que el Chapulín Corralau Usted, boludo ¿Por qué no hacemos votación y echamos la mierda al logo de la empresa? Siempre da lo primero, boludo Podrino, boludo No hace esquina y que al final no sirve, boludo Sí, boludo Bueno, entonces Le robamos toda la historia Maxi, frená la próxima estación que me suba acompañante con vos, boludo Porque si no... Ah, dale, tengo lugar acá porque Tutfío no quiso venir al final Ahí te entrevista, te entrevista a Coso Te entrevista, Maxi ¿Por qué? ¿Por qué se fue de viaje ese señor Mawugni? Porque puede... ¿Se puede saber? ¿Va a vender la falopa a otro pueblo? Porque es que la vela, papi Y es primera Y que se va a tener que ser Mawugni Y que... Y que las hormonas aumentan y hay que escoger Mantente la pierna Se iba de viaje para escoger, qué complicado ¿Con un nativo? ¿Solo con amigos? Y a ver, otra copa, chicos ¡Salud! 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 Están jugando al cien pies su mano Ay... ¿Qué se fue? Che, ¿Pero puedo subir al camión con Ferne? ¿O no se puede tomar dentro del camión? Sí, sí, puede tomar. Mientras camión conduzca Puedes subir dentro del camión Menos pantalones, por tener lo que quieras ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Por qué se fueron esos dos? Sí, es que no eran de nosotros Sí, es que no eran de nosotros ¿Hay dos que se separaron? ¿O no eran de acá? No, eran de... Eran otro Che... ¿A cuánto hay una estación? Acá hay estación Acá, 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 acá Está rojo Tirándome cartelito Allá lo tiene en rojo El culo de mandril, te decía Acá le tiraron en rojo Che, carguen todo, no me van a decir como No, yo en la última estación de servicio ni se pi... Carguen todo El espejito Yo tengo todo el tanco full, eh A todos pedimos No me importa, cargalo de nuevo Pidoncito Ve que es un viaje largo No sé por qué no tengo 5.000 kilómetros, gente, bueno, seguimos mañana, ¿me te da? Eh... Uy, esperá, no va a hacerlo, vamos a bajar Bueno, lo espero adelante Como la baliza... Vale, vale ¿Qué, la de la derecha está habilitada? No Derecha o izquierda No, no, la derecha no Siempre por ahí Siempre surdo, Facundo Ese es maleducado que venía atrás nuestro ni bocino, ¿no? No, no, pasó volando el wey Eh... Alto degenerado, lo Venía colando hasta hace rato y ni siquiera... Vamo, 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 vamo ¿Qué es este degenerado de Hernán 22 que se mandó por ahí adelante? Se va a las pilas, viejo ¿Cómo estamos? Vamos, Ferraz, a bici en medio Vamos, vamos, vamos Ay, hay que comer, boludo Che, ¿mehamos un sanguchito? ¿Sanguchito? Che, ¿alguien tiene que hacer B-Club? Che, cuchito ¡Coma la gestita! ¿Está abierto de izquierda también? Hombre, aceptan pesos de Argentina Es que no podés pasar a la izquierda, tenés que... ...seguir del alto Un Volvo ¿Te gusta mi Volvo, Goku? Está lindo, está lindo ¿Te gusta mi Volvo, Goku? Tenemos estos colores El majo tiene 40 ejes, boludo No te dicen nada acá ¿Cómo se puede venir con eso? El majo viejo El majo viejo ¿Vamos saliendo? Aguantá, aguantá, aguantá un toque Aguantá un toque Aguantá un toque ¿Qué pasó? El sábado empiezo más temprano Ya hace como media hora salimos, gesta Vos tengo un cumpleaños, eh Así que nos vemos gente Lo dejo con Rodrigo Que no nos toque mucho Chau 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 Pienes mío así no llora Avísame cuando arranco a Peneo Vale, vale Al tope Che, gesta que pasó que no vino A todo esto Gestas recién llegó del abuelo Que bueno, que si te suma Ego Q hijo que se suma ¿Que si? ¿Venga? No. ¿Como nadie no arranca por acá? Mira que lindo, que lindo somos todos el mismo color que estamos muy buenas, muy buenas, como andan? bienvenidos a todos y arranca no arranca bienvenidos a todos los que vienen con Rodrigo arreglamos todos los mismos jajajaja vamos, vamos, pasa Lobito, pasa me gusta verme la cola, eh? ahhh buen caño de escape y se terminó de coloso yo estaba oliendo la cola, ya lo había convencido jajaja yo le sigo oliendo a Rodrigo mmmm guarda, guarda que me cague, eh? jajajaja guarda que me cague si quieres, si quieres saber lo pasaba jajajaja ahora estamos formados tus ojos pasa tranquilo, no mas me decían a cargar una botellita vacía para mear, cualquier cosa y despues me decían a mi que yo les quería chorear el lugar, manga de putos como? uuuhhh dale ojo nosotros estamos llegando voy a pasar por aca para conocer vamos a pasar por munich asi que y la proxima no, no conocía el mapa de abajo que es stuggar exactamente si se quieren meter nos pueden encontrar allá en stuggar stuggar Lidl exacto que paso que paso? que paso macu? osea no le pido porque va frenando o yo que se o me frena Rodrigo esto es simple, yo estoy yendo a 60 cuando luego este, metemos 80 60 o 70? 60 listo guarda 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 cuantos kilómetros no tengo ni idea porque ya no tengo la ruta lo estoy siguiendo a truso gesta asi que estamos en el truncar mp simulacion 1 530 kilómetros ya llegamos si vienen dos puntitos a hacer kilombo no rompemos todo no dejen que se meta la caravana 1600 me apareció gesta destino cardit cardit armen la rotita ya se metieron se metieron eh si hay gente de random pasenla, si la pasan legalmente no va a pasar nada este va a venir medio rapido creo se va a tirar se va a tirar ya te tiro hagamos todo hay que somos mas eh no dejen que pasar como andan? ah para el hijo de rodrigo si aparece tengo la policia corramos guacho que viene la yuta ¿que es porair? uuua che Maxi ¿ below? Y como te fue con la panadera al que el teine? la panadera el hijo de puta mantente de pierna la panadera el hijo de hijo de puta filing deathi el hijo de puta que es es un trabajo fino ha sido un trabajo fino es mala persona sabial está de blanco en la panadera próximamente divorciado al Maxi Próximamente divorciado. Y lo van a aguantar ustedes llorando después. Eh, vamos a pasar por Múnich y por Stukar. Ah, te lo pide nadie. Son Goku. Por las ocho, precisamente. Que me viene de la costa ahí. ¿Qué? Hijo de puta, te atruso, me haré dos minutos, boludo, ya me estás chajeando, boludo. No pierdes el tiempo, y si es el único que viene de la costa, boludo. Ahora sí, eh. Oh, hacha aca, eh. El buitrón, boludo. Ay, amigo, ¿cómo anda? Eh, destino, Cardiff, Inglaterra. Gesta. Besos a todos. Nos vemos. ¿Gesta sabe crear la carga personalizada? No tengo ni idea. ¿Y no es la que empezó ahora, él? Sí, sí. ¿Sabe cómo copiarla? Pero... Pero si no... ¿Este Rodrigo es gerente y no sabe cómo hacer carga? Eh, discúlpame, pero el de Recursos Humanos, ¿qué se chupó ese día? Es Maxi. Nene. ¿Sabés los años que tengo en el euro ya? ¿Papá? ¿Para que yo te iba a dar aposta? No me hagas sacar chapa, nene, para que se escureta. Ah, no, no. No sabía que venía por ahí la mano, no sabía. ¿Para que yo te iba a dar aposta los de Recursos Humanos? No, no, gracias, porque no es más 18 el stream, si no, si te pediría que me impide. El mío sí es más 18, así que puedes decir lo que quieras. Lo mandó el sindicato, por eso. Lo tengo que aceptar. Digo una cosa, ¿cómo sirve Tracker MMB para mentir con los kilómetros? Opa. Le meté, le meté, le meté, le meté. ¿Este vino de parte de Moyano? Le dijo que metanlo, por favor. Por favor. Por favor. Lo vengo arreglado, bombazona. Prepárense para salir a la derecha. Ok. Bueno, creo que, no me acuerdo si fue el... Metete una carga... Buscate una carga a Cardiff. A Cardiff, la única que sea de Cardiff. No estaba hablando, Rodrigo, qué maldito. Me desculpa. Salimos a la derecha en Zurich. Vale, vale. Vamos a salir a la derecha. Y levanten un poco el pie, porque se van a ir a la mierda. Vamos, ya le van a levantar el pie. ¿Puedo mojar la caja final, Mau, que se fue tan lejos? ¿Lo hizo, por lo menos? Eh... Arranca todo hoy. Opa. Estás jugando acá. Está re Virgo jugando. Claro. Ustedes no valoran nada. Ustedes no valoran nada. Ustedes no valoran nada. Quiero que el team, el que no la pone hoy. Cuidado con Jason. Cuidado con Jason. Cuidado con la vuelta. Ojo. Mucho fueito de mierda, Facción Rajaga. Estás una película. ¿A dónde te vas a asustar con algo, Facción? ¿A dónde te vas a asustar con tus padres? Sí, con mi país. Sí, con mi país. Vamos a ser acercados. Una persona en un país de 6.000 metros. Se le asusta de mí. Es un tráquer. Salga a la derecha. Repende. Me había buscado con el camión. Me había pulido hasta las tuercas de la rueda. No, me quiero montar. ¿Vos te pensás que... Fues el único, boludo? Filicón, a todos le había puesto. Peor aún, peor aún. ¿Vos te pensás que al Lobo le hacía gracia, boludo? Lobo esta igual que yo, pero por que no estando Tracker en el platform, lo mismo que a mi? No, no, el lobo esta jugando un Tracker que no queria jugar Tracker y tu esquivo Che, espera, cuida con la curva No, es cierto que estan sin las esquivo boludo Y si no las esquivo luego me las ayuda a Max No se puede decir porque no funciona Si, si, hay lobo Cuidado No, encima es de noche, peor boludo, cuando no se ve nada Genial Como se quedo libre de... No escucho porque hablan sobre ti Vas a subir porque estamos encima de el literal Epa Estas desnudos No eres Javi, pasa Si, si, pisamos a la salvadora si lo alcanzamos Tengo que ya que la matamos Como le cuesta la subida cuando frena Las primeras marchas... O hay otro No hay otro debe ser Lo paso por abajo Y la entrevista Maxi Habia mucha gente alrededor de todo Hay muchas conversaciones enganchadas Uy como le cuesta subir Bueno yo voy a hacer un comentario boludo y despues te dejo la palabra Que uno de los que se sumo me dijo Yo estoy probando Trukbook Hice una rutita corta Para ver que onda pero claro la hizo encima en El mapita este 1 a 1 Entonces hay una rutita de literal, no se, 5 km, 30 km Mi amor Y después dice, despues voy a sumar bien Ok Eso, era una boludez ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en la Utopia? No en la Utopia En la Utopia En la Utopia ¿Qué como me cagaron en el mapa a Saibowin también eh? Yo que hacía viaje a Babylunch y no pude ir Yo estaba confiado que íbamos a hacerlo en el Saibowin Y se le iban a meter en el orto porque no entrábamos Pero se suman al Discord y forman parte ¿Cómo? Hacíamos un convoy paralelo No, para borra Hacía uno en el otro camino hacia otro y como que íbamos a la misma distancia No hace falta que toques la palanca si no estoy manejando el camión ¿No? Si, te digo, banco fuerte De noche Si ¿Qué? ¿Más vos? ¿Lo podemos estar en el mapa? ¿Casi se la pone en el mapa sin inteligencia artificial boludo? Es que cuando le saca la dificultad igual sin la inteligencia No, yo no soy parte de allí ¿Qué le va a bajar a mí? Yo voto en lo positivo ¡Yo voto en lo positivo! ¡Yo lo voto en la derecha! 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 Encima que a las 12 de la noche tenemos como 8 horas más de oscuridad Se hizo Ah, es que literal nos cogamos, te quiero que toda la ronda de leche, bro No, vamos a llegar de mañana a noche Buscando una nueva ruta De mañana Es media hora de la noche ¿A que era una factura? No, ahora bajamos a otra estación de servicio cuando el Lobo tenga que cargar Vale Sí, sí, vale una próxima estación también ¿Cuál estás en directo, Faxon? No, a las 9 Ah, vale, vale Recién gasté un tercio, eh Todavía me queda, me queda No puedo pasarle a Ray a alguien, aprovecha A alguno que esté No sé si está majo o... ¿Quién? Yo sí, lo iba a prender pero me apresuré, no... Ah, está bien Eh, tiene que investigar eso de multistream, boludo, está muy bueno Bueno, intentamos ¿Y qué onda? ¿No funcionó? Y... sí, más o menos, pero... O sea, para que sea un multistream posta, había que... Tenemos que tener uno que sea afiliado, partner, y que pueda arreglar a los demás No, no, eso es para hacer grupos Claro Hay grupos, pero después lo de los otros multistream es como... Multistream es... No, lo que tienen multistream está bueno que unifica todos los chats, nada más Claro, pero el tema es que... sirve nada más si... Cada uno tiene... Su gente distinta, ¿no? Claro No, porque... Lo que pasa es que nosotros lo compartimos con toda la gente, boludo Claro Ahí van todos a uno, y... Pero el resto no lo mira nadie Ya no pasó Claro Claro Había que Maxi tenía 3 viewers Y yo no tenía a nadie Qué amor Hace 3 meses, ¿viste? Y gracias... Sí, y gracias que la gacela nos prendió también, sino que peor todavía, más triste ¡Déjate como lo dijo, Maxi! ¡Déjate como! ¡Déjate! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos a darle un cafecito, polvo! ¡Vale, hola! ¡Polvo! ¡Y qué hijo de puta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Volvo! ¡Volvo! ¡Moxi y Universelli! ¡Tenían 3 viewers! ¡Jajaja! ¡Hola, es culiao! ¡Me estás saturando la vida! Es más, se le hizo un nudo en la garganta cuando lo dejaron Los violines faltan, los violines Que de río, ¿no? Escuché a la otra ufarra Mirá como se ríe ahí el streamer consagrado ¿Qué son es? El próximo ramasado de ese lobo ¿Qué es eso? Se anda contando Ruso, respira Ya, Maxi lo está rompiendo, boludo No, no, no ¿Qué le pasa? No, no, no ¿Qué le pasa? No, no, no ¿Qué es la droga de la risa, boludo? ¿Qué es la droga de la risa, boludo? ¿La entrenamos a silenciar a Truce un ratito? Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo que la gente se va a verbalizar Yo menos mal que le bajé, boludo No, no, no No, no, no No, no Y la cabeza de el convoy, boludo Está comuerto No, 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 no No, no, no Ay, no, no No, no, no ¡Ay por favor! Acá dicen que Truzo tiene risa malevole ¿Cómo hicieron para pasarse sin frenar? ¡Bien! ¡Ay dios! Es que hay que frenar ¿La derecha? ¡Ay dios boludo! ¿A cuánto vamos? Mirá con la garganta... ¡Ajale! ¿Pasaste ver algo Javi? ¡Sí, sí! ¡Venía con todo! Quedan 1.400 boludo para ir y llorar ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay! ¡No! ¡Casi! ¿Qué pasó? Que lo fueron abduciendo a uno a uno ¡Ah! Quiero ir atrás ¿Por qué me dejaron solo con el gritón boludo? ¿Qué hice yo boludo? ¡Ay! ¡Necesito un clic de eso boludo! ¡Hija de puta! Esperá que me quedé un poquito en la curva ¡Es la forma en lo que lo dijo! ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Vamos a ponerle a tope que se nos está yendo el convoy! ¡Apúras, Carlos! ¡Apúras, Carlos! ¡Apúras, Javi! Este es el punto de paseo a la barra Espérenme, espérenme un poquito ¡Aca hay una estación de servicio! ¿Necesitó cargarlo? Tengo la mitad todavía La mitad, si 5 minutos tenías 3 cuartos ¿Tengo la mitad? No lo consume Consúmelo loco Tiene el tanque muy chico Frenamos entonces ¿Vas a cargar o no? Entramos todos Una más, una más Si llega, si llega Si, llego la otra De ultima paro yo y acelero Nah Igual de ultima si te quedas sin nafta te da un toque hasta la próxima Si Si, te da para hacer como 200km Uy, para la... Y llego a 60, ¿cuánto hay? Ya estamos, ya estamos Si, estamos todos juntos ahora Si, igual hay que mantener a 60 Creo que no Seguirá al rindo, ahora te va a calladir Ojo, viene otro, viene otro Cuidado chicos, vamos a salvarlo Muchachos, perdón por moverme Dale Está parado pero está ahí Esté preparado para girar a la izquierda Ay, me parecía empapado en nadie Como boludo la cita Está como Vegueta El Vegueta de Faso Está disfrutando Es que me iba a maldad de que no lo veía nadie Es como lo dijo Le faltaba hacer pucherito Y tomaba boludo Doblamos la izquierda, ¿no? Cabeza del convoy Exacto Y si, seguí derecho, seguí derecho Maxi a ver a dónde va Igual es decir Doblamos la izquierda Cuando dijo Yo no lo escuché Sí, sí, lo dijo Lo dijo Lo dijo porque yo lo escuché Vienen dos adelante, ¿no? Exacto Están frenados Están esperando a otro que está llegando Ahí viene llegando otro Tú sos chocas Me había dado cuenta Que vinieron a poner orden Ahí en el Discord Y nos pusieron en el canal adecuado Ah, ahí se fue a suena Sí, sí, fui yo Fui yo que los moví Fui yo que los moví Perdón, perdón ¿Te sumás o no? No, yo no puedo No tengo internet En la casa Bájale Internet está mal Porque esta en la cabana Están como la Conkan Sí, sí Dice Goku que viene Trabajando un punto Típulo Tira el 20 Típulo Yo quiero ma-nace Una tabaña, viendo la lluvia caer Sí, sí, simulación 1 gesta Me quedó... La primera llena Uy, 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 cae No puede cantar y manejar mucho tiempo No, 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 no Quiero ver qué hizo Rodrigo, quiero ver qué hizo, Rodrigo Mostrame No, 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 no Felicación a Rojo, tenés uno nuevo 3 No, no No, no, no No, no Lucas No, si no es en su canal no le importa nada ¿Duré? Me comprometí mucho cantando, boludo Bajo a 50 Ahí está, vamos A 50 La vibrota, el chip para Uh, uh Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va Ahora sí Dice que muestres el mapa, Maxi Sí, sí, sí Está subiendo, estamos subiendo ¿Está subiendo ahí? Goku te dijo que le muestres el mapa Ah, cierto Está rápido ¿De una manera vos, Maxi? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, te quedo acá Sí, estoy en Tuba No sé dónde están ustedes Ah, vamos por arriba Sí A ver Esperamos en la... En la 81 En la 81 Agarramos a la derecha acá, eh Está en Bruch Vamos para ahí Está pesada la albahaca, boludo Está potente la hechuga Si, Maxi, Maxi Pregúntale a Fio, ¿Fio está en tu casa o si fue? Está en mi casa No te la había ¿Cómo? No 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 Chiste Eres chiste Eres chiste Eres chiste Para Tuff, damos un segundo que le explico acá Gesta como gestionar una rápido Dale Baja Igual estamos atrasados nosotros, así que ahí estamos ya Sí, sí Estamos todos atrasados La que me acerco acá a los chicos No, 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 no la empresa y acá dónde vas a ir, acá le da un clic y elegí Carries Reino Unido y a qué empresa vas y acá en cargo elegí el tipo de carga que querés llevar y el trailer, un abrimen está finalizado le da a generar, perdón, le da acá o acá y le da a generar el trabajo y ahí ya, ya te saca, vas a enganchar y listo ya yo estoy listo ¡Oh! Perdón ¡Ay qué linda lluvia! Perdón, perdón, fue una hora de calcio Eso pasa por pasar ¿Legimos? Estamos siguiendo con el jefe de esa truso me parece ¡Epa! ¿Cómo muerde el lucha? ¿Cómo estás Tinky Winky? ¡Twitch acá! Ver perfectos attackers ¡Vamos, vamos! Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Yo voy de acá de la enana Ah, ya los vi en... ¡Ahí lobo! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ah, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Pero sigan, truso, eh! Los espero en la unión de la autopista después La unión soviética Las primeras seis marchas son muy lentas Las primeras seis marchas son muy lentas Las primeras seis marchas son muy lentas Espero... ¿No dime, sí? Sí Esté preparado para girar a la izquierda No, yo estoy lleno por la de abajo Usted está lleno por la que está arriba Por la de la parte de Seinbrook Yo estoy lleno por la de abajo Ah, ok Gira a la izquierda Por la de 52 57 ectopascales Norte Uy, gente, tiren una soga al lobo, gente Soy del último, ¿no? Ah, ya vengo a traer el lobo, así que Tire la soga al lobo Lobo, sube Sí, sí, estoy detrás de ti Ah, bueno, bueno, bueno Vamos, está ahí juntita, así que Bueno, bueno, bueno Sí, estoy pegado a Hernán, así que Vamos, vemos Tengo la cara dura de las lágrimas ¿Todavía? Si no, me quedé la cara dura Como Marley Como el chas, ¿no? Hace un rato que no me te invitaba así, bro ¿Qué es Soret? Ay, ay, no puedo subir Sube, 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 sube Ahí está Yo estoy lleno a la velocidad de Lobito No hay nadie le tiene que ir a la segunda Me parece que va a llegar más fuerte destino yo que ustedes ¿Quién? No, no, por una que... No, ¿Quién fue? No, no, no Me están frenando Me están frenando No, 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 yo no tengo idea Me están frenando No quiero frenar, boludo Dejen de frenarme, muchachos Si no... A ver, Hernán, pásame mejor En la subida no se frena, muchachos, ¿eh? No, no, bien chocado A vos sí que vas a ser el primero, pero a mí no me va Pásame, 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 pásame Pásame, 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 pásame ¿Y como puede arreglar ese activo retarder? Pasa, Rodri, pasa, pasa Uy, ahora se baja Uy, ahora se baja Uy, ahora se baja Bueno, aprovechalo Tengo el motor, ¿no? ¿Se puso a picante en el carro, eh? No, hombre, 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 hombre Ey, la subida me dejó seco Pásame cuando cruzan la otra autopista ¿La cruzan o la agarran? La cruzamos Seguimos derecho Estamos yendo para Divisburgo ¿Sabe como se activa el retarder? Con la B corta Con la B corta se bloqueo diferenciando Claro Ah no, con esa cuestión como retarder El retarder con el que esta a la derecha del enter dale varias veces Si A la izquierda derecha del dedo Si, configuratelo por el volante Yo se triangulito en el circulo del retarder Por todo momento que empece a escuchar un ruido raro Si, ya lo veo, ya veo la cabecita verde Y lo tengo como automático Cuando frenase toca un poquito Pero despues lo controlo manual No se ni para que sirve 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 Que esta bueno para la rueda Si aparte lo pone y lo saca rápido Que función cumple? Lo había pasado de nuevo Oh Maxi perdono Que función cumple? Para activar el retarder Pero para que sirve retarder Para frenar Preguntale a otro uso que esta todo el día activado Es de aire el... ¿Rotard? El que entra aire no es? Acá es como un freno de motor también Retarder es un freno electrónico De motor El freno motor es una cosa y el retarder es otra El retarder es un freno líquido que lleva motor Bien Ya esta Esplayate mas por favor Esos que vienen con un cromosoma de mas Como? Aprendamos en el convoy Le tira un freno líquido y va bajando las revoluciones al motor Y le va... Oh! Esos dispositivos secundarios que utilizan los camiones de la quinta rueda Destinados a proporcionar un aumento en la eficiencia de frenado Sital entre la caja de cambios y el diferencial Reduciendo el desgaste de balatas, tambores y llantas Eh... Cardiff 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 Reino Unido Espectacular Espectacular Sácala del ángulo, rey Mañana me voy a despertar y voy a estar recordando eso En la ciudad del puerto en la costa del sur de Gales Donde el río... Ah, el buque que van a decir... Si es de significado Que boludo El copiloto Bueno, estamos justo a 1.60m Dale Pasame un sandwich y tomo Ahí esta Maju también Toma Poné los panes No No Como? Por que pipe que se frenó un poco Si, si Venía muy rápido Vaya recto No te diste daño antes, no? 1, 2, 3 Emocional 6, 7 Somos 7 No, 9 Y el otro, donde viene? Si, lo que es en el sitio Somos 9 y se sumó... hay alguien en el camino y Maxi que lo perdimos Maxi viene atrás mía falta gesta falta gesta de Goku ¿qué pasó Maxi en esta curva? no sé, me desconcentré cantando boludo y caí como mis notas la próxima estación de servicio freno y después los alcanzo si, urgente, eh, también yo carguinazo tan pulito y todavía tengo casi todo el tanque eh, yo llego re bien yo también tengo todo el tanque ¿qué nivel tenés el perfil Lobo? este está en 19 creo ah, no tenés la combustión de cosas, ¿no? no sé si le puse a esto o qué no tenés conducción económica pero igual tiene el tanque chico si, y sumado a eso que no tenés la conducción económica y ahora a mí me gusta, eh me divierte cargar cada tanto si, pero no es un convoy pero no un convoy no lo podés hacer, culiado pero si no, boludo, que somos un tren, boludo no, hay que meter unas cositas a mí me gusta también usar la fatiga del conductor si, si, a mí también la fatiga anda con el porro de los Argentos boludo, dejame un chero boludo ahí ese Goku en 20 minutos llega pero Goku cada vez pasa, ya son 8 y media siempre los 10 minutos, 15, 20, 30, lo que dé si, mafata que yo me sumo a esto yo me sumo a esto que va a llegar a la diferencia que no se espere ahí ponle el par de vegetta por favor vamos a pasar por colonia, sí gira a la izquierda de ahí nos motemos hacia dentro ah, y la curva esa que está ahí adelante va a estar poderosa ok, vayamos a buscar una nueva ruta ¿cuál? si, y la próxima estación la delante, un poquito más adelante de la curva de la curva, ¿de la curva? ok, llego, llego empezando la curva ahí está pero mandalo si, si me quieres pasar el tercer paso, eh ah, biche, dale tocalo tocalo cuidado, 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 vayan frenando ¿cuál es la tarde? ¿cuál sería Warcry 22? uno del team, papá uno prende, prende también en Twitch hoy estuve viendo bastante copado, loco ah, bueno vamos, síguelo voy a hacerme como yo, pero es copado ¡deaah! eh, tiene el ego uuuh ahora con la curva esta ah, frena uuuh la salve, pedo la salve, pedo todo por estar hablando de la vida no ha pasado nada no ha pasado nada no ha pasado nada no hay daño esto no, güey, la que se puta y se ve bonito el mapa, guau se ve perfecto ¿quién va a sacar la foto después? no, rusk uuuh uyuh pero no puedo ir, me quedan en mala calidad pero podes sacar cada uno, no sé, yo la saco, pero podes sacar toda la cosa yo con Duque no sé sacar foto jajajajaja ¿Por qué preguntabas? ¿se esta o no está? se suma o no se suma? que la saque Manu ¿Te estás quedando sin combustible de nuevo? Y vos dijiste que podés hacer un montón de kilómetros en trackers, no te agarra a todos los kilómetros igual ¿Cómo que no? No, o sea, vos haces una carga que está a 800 kilómetros, a lo suma te suma a mil si hiciste mil Pero no que hiciste una carga de 800 y haces 3.000 kilómetros Eh, no entendí nada Bueno, te tomas el destino de donde salí a cosas directamente, a donde entregás Claro, sí, lo que es, sí, está bien No, no, por eso, pero antes habías dicho algo de que te sumaba muchos kilómetros y que tienes No, me refiero, podés hacer una ruta larga, de punto A a punto B y le mandaba 80, 90 por autopista y mentí como loco, boludo, en la general Dice Goku que tuvo un accidente y la espera en Calais ¿Qué pasó a ver los que venían a Tetraga? Eh, estamos, estamos, pasa que yo tuve un accidente pero no pasó Guarda, 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 frene, frene, frene ¿Qué pasó, Luquita? Eh, toqué sin querer el freno de mano Estaba buscando otro palanque y se equivocó Sí, sí, le reé el palanque La tocó varias veces, parece Estaba mirando el mapa lo que pasa, y toqué a M y sin querer más no tiene espacio Ah, ya empezó a ir a ver el mapa M y sin querer más que cuál era el nombre del modo de dinero Ah, cuál ya hemos sido El Jump Start Profile El Jump Start Profile O Jump Profile Igual si recién va por esa parte anda medio para atrasado, no sé si va a llegar Dale Sí ¿Se frena? Vamos a... Ah, ¿entré en la entr... ¿entré? ¡No! Apoyos disponibles después en el discussion voy a subir directamente un perfil que tengo ahí ya con dinero, y experiencia Te voy a hacer un par de cosas a ver ahora, en el rato resuelto Claro, es que tal... Dale, hay cosa... ¿Y cómo te sumas después con V si te pasa? Tranqui, pa ¿Te hacés definitely en alguna zona? Tranqui, pa Frenamos la estación Esto ha sido de ver afuera ¿Van a hablar o qué? Yo cargo, pero pasan, pasan No, te esperamos, pero no sé quién es en el medio de la calle Porque hay mucho tránsito, ¿no? Se escucha la campana, aguarda con el tren, aprovechen de pasar 305 personas Bien pasado, bien pasado, bien pasado Pasó, me agarro la baquilla Aparte la madre ¿Qué se sentía? ¿Qué se sentía? ¿Qué se sentía? Se escuchaba la... Vamos 368 litros cargó ¿Y cuánto te dura eso? Cargó el toque, bro 100 metros Y cargó de vuelta ¿Qué se sentía? Bueno, eh ¿Qué es lo que se sentía? ¿Qué es lo que se sentía? Me gusta, hermano, tenerlo... ...a full, al tanto Puedo, Maxi Claro Ah, ¿vos me chocaste? Sí, fue sin querer, el lag de miércoles que tengo el juego Ah, ya aparecía No, yo que voy, Maxi Maxi, sacá el machete que tiene abajo el asiento ¿Vamos? ¿Pasamos? ¿Le vieron la noticia que pasé hoy? ¿No sabés que unos pibes se me la satéguis se agarraron a machetazos el día de la primavera? Sí, sí, está bien Un clásico de zona azul ¿No sabés? No, porque yo era policía, los empezó a correr a todos Bueno, Maxi Llevar a pesinos a bandidos Jajajajaja Viste, se quedan moridos, nosotros somos más bajos Le robaron todos los cuchillos de cocina a las viejas, bro, y se ponen a... ...a borrar el palco No, era un macheteazo post posta, boludo Estaban andando ahí, todo el mundo mirando y no sabía como interrumpir para frenar, boludo Sí, pero parecían los monos de los Simpsons que amagaban y no hacían nada, boludo Sí, lo mismo dije yo a veces. Sácame estos changos mugurosos Dos horas ahí amagando, hasta que viene una pibita y se... ...pero nada, no sé, se corta el video Ah, mira, no importa, ahí me lo veo con el machete y con la duda, no hay ganas Estoy durmiendo en la estación Soy guapo, no, boludo, eh Hay uno que se quedó durmiendo en la estación Él es ese, sí, sí Por si acaso No, se me resfaló el camión ¿De vuelta? No, no, no La culpa pasó un poquito ¿Estamos todos felices ya? No, no, quedan gente atrás Ah, está medio cortado Quedan... ...tres atrás Ahí apareció el dono No, tranquilo, está todo el convoy armado Yo estoy al fondo La armada se quedó, se va a ver en la página Está medio demo Va bien, va bien, dale, tranquilo Si no... ¿Qué pasa, gente? Buenas tardes Yo voy a hacer senda Dale Ok Ok Se follow, papá ¿Alguno de ustedes en directo? Yo... ¿Quién? Yo Ah, no, no te tengo, Pipe ¿Qué? No sabía que Pipe tenía, boludo No, ese tampoco No, yo llegué por truso No, yo llegué por truso El Pipe Viker, bro Ah, sí... Te paso... Hora después de la mandata Sí, pasare así también Yo me... Claro, sí, sí, por eso Hacemos una pausita para darle el like Lique No, no te voy a cagar trompado Y se me falta gente atrás Todavía estoy más sordo, boludo Acá Abrieron el celular No, lo burreo porque si no... Me recuelgo en 0 Ya va bastante hora de ahí desde el combo Ya, todo oscuro y ya es... De día, huev ¿Quién es burreo nuevo? ¿Qué? ¿Has pagado? Oh... Menos 3.000, liado Lo tengo ahora No, en la próxima Fenontoke No, todos sí Pero mal que no estás administrando Boco, chabón No, este perfil está endeudadísimo Yo hoy te dije, boludo Te paso un perfil No, que yo soy 300.000 Me vea, me vea, cagate Ahí con esa mierda de camión ¿Cómo? La última vez que el Lobo usó ese perfil fue cuando hicimos la ruta de los 2K y pico, me parece ¿Los 6K? 6 Se le fue todo el nafta Esa después es de prueba con Unix y nada más O sea, no, este perfil no lo uso Quedó el perfil de prueba de los mods, no? Mira, mira que tienen que usarlo porque si no el banco te saca el camión No, no, pero voy a pagar la deuda Con el mod este de Gita y pongo Consulta Todos tienen... O sea, cuando yo pongo el tabulador tienen todo un nombre al lado del nombre que se le llama TAC ¿Cómo lo pone? O tiene que ser por el... Te abre el tabulador, te va el engranaje Y ahí te aparece Botón derecho en el modo para poder moverte Vale, gracias Voy a parar Para cachar después No, no, no Después, no Después, después, después Me refiero a cuando está todo listo Hay una gana de sumar el combo y de los tíos Ojo, que Rodrik lavó el amarillo entre medio de los azules ahí, banderita de bóx Ahora te tengo que matar una mosca, Freddy Es que no quieren que termine, por eso Me pica un huevito Destruzo, te nevas a abrir la construcción de... Freddy, hay que tengo que formatear las Bc de fábrica y darle el juego de vuelta La quiero sopletear, viste No, no, ahora en la próxima estación de servicio... Parado, sos otra cosa, que no? ¡A puta madre, boludo! Si, boludo, si, boludo Cuidado, vaya el caso, vaya el espacio Es acción, boludo Se fue el tema, lobo, eh Si Había tantas opciones y justo dijo sopletear Están los degenerados, boludo ¿A tu? ¿Está vieron que bañaron a una mexicana, creo? Porque le estaban entrando en vivo ¿Sabés qué pasa? Que el legalismo lo está... No, es normal Que le hicieron pedazos de carne a toda cosa Ahí volví, eh Estoy encarando para... Es buen material, la van No, se veía el reflejo en el espejo en el país No, no se veía nada Hablamos de izquierda Ahí volví, estoy encarando como para la ruta al baño Me exume muchas cosas De izquierda vale, eh La otra vez con Phil estuvimos viendo... Estoy preparado para girar a la izquierda Estaba bailando... Dice que es solamente una semana en la bañera Si, es de bañar una semana Upa, upa ¿En qué kilómetro estás, Truzo? También me acuerdo que había una que la había bañado también como un mes Pero se estaba mandando dedos a dos malas ¿Cómo? Es el semáforo rojo ¿Estás con el piano? Pasale, pasale ¿Pasa uno? Estaba comiendo... ¿Cómo llamaste? Casi me como la branda, wey El caramelo este que le mandabas el dedo Es el... El push pop Estaba comiendo push pop Che, sigan a Warcry de spawn Continúe a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Yo lo sigo ahora Lo recomiendo Vale Ahí está A ver... ¿Puedes verlo sigo? ¿Le te vas a ver también? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Gira a la derecha ¿Para en Colonia? Che, nos queda abundante igual todavía No, no tiene tanto chiste, Maxi Que vos lo vas a sacar en tema de Fido con Prusto y... ¡Uy! ¡Uy la puta! Me quedas, me quedas ¿No, muchuchos? ¿No, muchuchos? ¡Ah, esperen! ¡Ah! ¿Qué pasa, mi boludo? No, gracias por esos 25 vitazos, eh, mi querido Te veo ahí nomás Eh, Truso ¿Mandaste hasta Reino Unido? Sí Más tarde ¿Pero se maneja por la derecha ahí? Por la izquierda señor ¿Pero se maneja por la derecha? ¡Ja, ja, ja, al revés, sí! ¡Al revés, sí! ¡Al revés, sí! ¡Estamos, ya! ¡Estamos, ya! ¡Estamos, ya! ¡Estamos, ya! ¡Estamos, ya! Pero aquí no vive el Maestrulli ¿Quién viene atrás? ¿Qué pasa? ¿Por qué el camino apenas su? ¿Pero tiene la otra vez? Bueno, ahora, ahora, hasta que el lobo suba Tengo tiempo de comer a todos los jugadores ¿Cuáles falta gente también? Sí, faltó yo Sí, faltó yo Y yo, ¿qué voy de atrás? No, Maju y yo venimos también un poco atrasados Yo le puse los pu... ahí, punto Si no frenamos un toque, nos reagrupamos Yo tengo delante a Pipe y atrás no tengo a nadie No, yo tengo de referencia que van a pasar por la ruta ¡Guarda! ¡Se frena, se frena, se frena! ¡Se tumbó, Faxun! ¡Maurite! ¡Vamos! ¡Una hora de camino! ¡Lo trae bien acá! ¿Qué pasó con el cartelero? Él lo tiene mando, pero... ¡La renuncia de la curva! Voy a buscar Recarga ¿Recarga la última autidamente guardada, Faxun? Ok ¿Eh? Acá ¿Qué hiciste?" ¿Seguiste derecho, truso? Energía disse ¿Estés preparado para girar la izquierda? La coca línea y la izquierda La coca línea y la que supersismo No pasa es que yo como no marque la ruta por eso F Coco Ram, ¿AAA la Pingla, свою a la izquierda? Es el mod ¿Cómo? ¿Cómo repetirme lo de Emilio, por favor? Jajaja Pensé que había parado a llover Es la escuela de Harry Potter Jumpstart Se me perdió el truso del mapa A ver, vamos a parar en la estación de servicio A ver si nos va a borrar el mapa Gira a la izquierda Es que viene con la grupo Hay un chabón, esta alquiler Ravita Fue en el semáforo que hay uno Sí, sí, sí Cuidado lo que viene Acá tenemos una estación Podemos parar y regruparnos acá Cuidado que viene tránsito de frente Se frena Y en tránsito lento Dos de trailers encima Ese venía con nuestra skin, boludo Eso me No venía con el mismo colorcito de nosotros ¿Qué pasó primero? Lo vi que tenía en azul, no vi que tenía en rojo Sí, pero lo tenía justo Creo que con el mismo tipo de pintura No quería incluir a nadie Igual se ve bonito el camion con los colores Me gustó Bueno, aprovecho de hacer un array A como estaba Y me hizo un segundo Sí, ya queda para esto Como lo tenía Ahí lo veo Ahí está Piper ¿No? ¿Ah? A ver si lo veo acá No, 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 no Estos son los verdes, ¿no? No lo cambio Sí, derecha que se ¿Van a parar los tránsitos? Ah, aquí está dentro A Goku, ¿eh? Mi izquierda Freno, freno, freno El esquí vale el chato, Rodri Dale, si me hace el favor No, voy a quedar detrás Voy a quedar detrás, igual del rojo Pepe Vickers ¿Qué trae José Luis? Voy a quedar detrás Pásame, porque es el de la guión Y nos matamos Ok Parte de la cajeta de mi hermana también Me mato, ¿eh? Me mato, ¿eh? Nos matamos, ¿eh? Acá me mato enmigo, ¿eh? Pues, ves, que fue ahí Pero no, a ver, ikim-se Pero, no抱en la paga que yo ¿Ahí está achando lo que antes y no meовой seca? Que no, no, yo... Eh.. Estuve en tu momento No, iba haciendo la raíz ya, Piper Se sentó lo que era Y lo dejó con él ¿Vos Piper le podés pasar �inho lo que dijo, prendí? De un almighty Eh, inicié, ¿ 4 Rar migrate Sabía No, no, no.